para justamente hacer lo que lo que estaba comentando charly no comprender lo que voy a hacer por ejemplo empezar a empecé a estudiar a decir que es probar por ejemplo para qué probamos desde ahí hasta adelante bueno y estuve participando en unos proyectos de idea que bueno entré como tester y pude hacer un plan de pruebas algunas cositas que bueno me fui acomodando yo pero bueno fui lo fui haciendo solo y hace cuánto estás en ápice y yo estoy hace te digo la verdad no sé no porque no estoy muy continuamente por cuestiones laborales no estoy continuamente la pregunta que querías hacer era como cuál es la guía para empezar en el mundo haití bueno justamente en apex él y nos brinda una ruta de aprendizaje para no desviarnos y empezar como cuba que porque mucha gente tiene ese mismo problema de que como mi inicio por dónde es que uno arranca realmente y yo me hice esa pregunta mil veces y como no me la respondían o no me decían así 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 y el que lo explicaba capaz o estaba demasiado adelantado o nunca llegaban al root cause por ejemplo la causa raíz entonces yo dije bueno lo hace yo mismo vale ya que no lo veo o la gente de repente ya está viendo otros temas y no ve exactamente para alguien que empieza de cero entonces además por accesibilidad no lo hice gratis y lo hice en youtube no soy yo agarré y me hice casi una tesis literalmente y me hizo una tesis de cómo aprender testing si me vi muchos vídeos incluso los de charly me vi vídeos casi todos los youtubers este estaba drogado literal de testing y hasta que yo resolví más o menos el root cause que le era entonces los primeros tres vídeos que te enseño son lo primero que tienes que arrancar para para trabajar por ejemplo porque hacemos testing para trabajar entonces que necesitas para trabajar cómo es el ambiente laboral cuál es qué es que es el sdlc qué es el stlc listo es lo primero segundo a ver quiero hacer testing ajá pero sabes que es testing cuáles son la estructura de testing cuáles son los tipos niveles todo eso listo segunda el segundo vídeo macro estructura del testing macro niveles de testing exactamente a dónde tú te has parado para que tú sepas cuando alguien me habla de un smoke exactamente dónde es me marea sabe hay muchas cosas ahí entonces la mente según decía hoy charly que hay que tener primero los fundamentos para saber exactamente son los fundamentos así entonces por eso es que yo hice esa tesis para agarrar a todo eso y con varias estrategias de pedagogía y correlaciones mnemotécnicas empecé a hacer eso para enseñarme a mí mismo y luego veía resultados y esa misma estrategia les ayuda a los demás no para entender exactamente dónde estoy parado qué carajos es esto y luego mi otra estrategia fue enseñarte directamente el ambiente laboral porque porque si yo te doy mucha teoría mucha teoría mucha teoría te vas a perder vas a olvidar cosas hay una hay una yo aplico una estrategia que es como decir el cerebro es como una caja no ya el mundo ya todo el mundo lo sabe que yo lo repito mucho en los vídeos pero es una caja que es limitada tú no le puedes meter tanta información y quieres saber todo cuando realmente entras a trabajar estás haciendo el 20% no tiene sentido alguno además que varía demasiado tú puedes entrar un proyecto y como dice charly full api automation o full api testing y no tocas nada de frontend puede pasar o cuando tú entras a trabajar y hace full manual y no te da no 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 toques el pie no 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 toques la base de datos puede pasar o como también te toca hacer bueno full la prueba automatizada y no te dejan hacer nada de manuales ahí varía demasiado entonces porque aprender todo si tienes que tener una un root cause si aprender lo esencial así como charly dijo de aprender git primero primero antes de sumarte a automation bueno para iniciar en testing lo tienes que lo que tú tienes que aprender exactamente cómo es es el proceso del test en el laburo porque hago esto primero luego porque hago esto primero y cuál es lo primero lo que yo te acabo de decir análisis de requerimiento sí entonces por eso los primeros vídeos son de saber dónde estoy parado y ya en los próximos vídeos es analizar una funcionalidad de dónde viene esa funcionalidad porque se hace ese análisis no y así es porque la gente llega en apex ya ya no hace esa pregunta no hace esa pregunta de que no sé por dónde empezar porque ya está ya la tienen clara si eso es lo más importante y en los cursos que bueno al menos yo he estado que no eran pagos porque yo no tenía dinero en aquel entonces yo me iba no sé por ahí a buscar recursos gratis no enseñaban eso realmente o se iban a verse muy por la tangente y por eso que yo le dije el eslogan de acá de apex es al grano no más o menos entonces por eso que se creó al grano porque yo quería ir directamente al root cause al grano a lo que a ti te hace falta saber y entender para poder hacer testing esa es la magia prometo prometo meterme mucho más al canal de apex y me voy a voy a ser más partícipe de los de todos los cursos que tiene nada bueno muchísimas gracias y y nada lo si lo sigo escuchando lo estamos esperando lo esperamos cuando quieras y ahí lo vemos en acción sí ahí tenemos mucha y uso de historia para ir para probar ya luego cuando quemen esa etapa chicos ya no se hagan esa pregunta ya viene más avance no ahí ya llegan a los canales de por ejemplo de charlie otros canales ahí de que ya empiezan a agarrar un tema un poquito más más fuerte sí pero bueno más más mágico y más más interesante pero nada es uno escala sí pero nada la idea de apex era resolver esa es esa gran problemática y lo de no tener experiencia que hace que no pudiese tener trabajo también la rompimos porque ahora ya puedes agarrar experiencia por más que claro no estamos trabajando con un equipo completo pero literalmente lo que tú haces es el 70 por ciento de lo que tú haces cuando estás trabajando así que es demasiado es muchísimo encima gratis o sea un golazo entonces los invito a tanto a alex como todo lo que me están escuchando de que no pierdan tiempo chicos a trabajar a trabajar eso es lo único como dice charlie manos en la brasa no hay otra ahí está esa es la magia ya luego se están dando cuenta de las cosas bueno excelente meeting chicos no sé si quieras agregar algo más charlie algo así cortito antes de cerrar le dejo mis redes no me conoce quien no me conocía ahí están mis links de música mi canal de youtube twitch discord serán serán más que bienvenidos y bienvenidas compartan lo con quienes crean que le va a generar valor quieren proponer cosas tienes tu líquida y verdad tienes tu líquida y si acá en este link está todo está todo está perfecto también y que llegan en líquida chicos está y todo twitter no sé si que lo quieren conseguir rápido por si acaso si no lo se le olvida él tiene un canal en nuestro slack sí que se llama automation by charlie ahí encuentran los links de su canal de twitch que hay donde él sube todos los vídeos y el contenido para que se interesen por este mundo de la automatización un crack les aviso que para mí me es difícil responder mensajes privados en el disco en el disco yo tengo bloqueado los mensajes privados no por mala onda sino como que se me va la vida digamos no tengo que responder todos los mensajes privados digamos entonces lo que para eso creo los los canales diferentes para que puedan preguntar ahí y para que otras personas también interactúen y que posiblemente tenga el mismo problema exactamente lo haya vivido puedan decirle a mí me pasó y yo lo arreglé así o fijate que veamos esto obviamente la comunidad dijo porque yo tengo no llegamos todavía 200 somos somos chiquita pero nada siempre está en la predisposición de tratar ayudar a los que necesiten algo así que nada tardaré más o menos responder seguramente más fuera horario o laboral usual alguna alguna consulta pero nada están en los están en los canales para que pregunten lo que necesiten buenísimo bueno ya tiene donde seguir a charly síganlo sí se los pido por háganlo por mí si quieren para que nada apoyamos también a él su contenido gente mil gracias por venir acá gracias charly sos dios a ustedes gracias por llegar y nada dar esa masterclass ahí estaríamos viendo eso es mi mejor invitado especial siempre le mando un abrazo grande y bueno nada quedamos al contacto grande rey gente bueno síguenos en todos los canales ya saben a charly y cualquier cosa lo pueden ver volver a ver en youtube la vamos a subir bye bye gente nos vemos bye bye